La inversión en la compra de vehículos de renting se incrementó el pasado mes de enero un 27%, según la Asociación Española de Renting, y es que el sector matriculó más de 11.000 vehículos, lo que supone un 23% más que en enero del año pasado. Las inversiones en compras generadas por el sector ya alcanzan los 240 millones de euros. Unos resultados que contrastan con las cifras arrojadas por el mercado total de vehículos en España, en el que las matriculaciones registraban durante el pasado mes un descenso del 3,6%, con algo más de 51.000 unidades matriculadas durante el primer mes de 2022. Con estos datos, el peso del renting en el total de las matriculaciones en nuestro país es del 21,5%, mientras que en enero del año pasado representaban el 17%. El segmento de vehículos que más crece es el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa el 36% del mercado frente al 25,6% de hace un año. El peso del renting en el canal de empresas se eleva al 40,4%, 12,30 puntos porcentuales más que en enero de 2021. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos, enero ha vuelto a ser un mes atípico, motivado por factores como la crisis de los microchips, el incremento del impuesto de matriculación o el descenso considerable de las matriculaciones del canal Renta Car, que continúa afectado por la pandemia. Habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos meses para poder aventurar resultados de cierre de año, pero en todo caso parece que el renting mantiene una buena trayectoria de crecimiento sostenido. Gracias por ver el video.